Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Haciéndole seguimiento y cubrimiento a todas estas agrupaciones que hacen parte de la escena rockera, de la escena del ska precisamente, acá en la ciudad de Pérez. Nos encontramos con los Calavera, muchachos, bienvenidos a la emisora Radio Cruda Online. Muchas gracias Mascota por la invitación a Radio Cruda Online. Y pues bueno, yo soy Beto y toco la batería. Yo soy Alex y toco la guitarra. James, bajo. Juané, trompeta. Yo soy Milton, toco la guitarra. Camilo, teclados. Yo soy Cristian, el vocal. Juan Saxo. Bueno muchachos, ¿por qué no nos hablan un poco de qué son los Calavera? Hablan un poco de cómo nace la idea de sacar esa agrupación de ska acá en la ciudad de Pérez. Bueno, los Calavera nacen aproximadamente en el 2011, en enero de 2011. Se reúne Alex, guitarra, James en el bajo, Milton en la guitarra. Se reúnen en una casa deshabitada. Se reúnen a tocar por diversión. Y empiezan a salir unas composiciones, empiezan a salir pasivos sin ti, mutaciones, que son como los primeros temas que surgieron de los Calaveras. Lo que primero era un hobby se convirtió ya como en unos temas propios y en una esencia de la banda. Y pues ahí empiezan los Calaveras. Me uno más o menos a los tres meses, en marzo. Ya luego llega el saxofonista Juan Diego, llega Camilo y Juan Ernesto en la trompeta. Y por último, por falta de vocal, llega Cristian, que hicimos un casting y aparece Cristian pues para empezar a trabajar con nosotros. En este momento tenemos ya grabado nuestra primera producción, nuestro primer disco promocional. Va a ser un EP que incluye cinco canciones, que esperamos hacer un lanzamiento en el mes de febrero. Bueno, porque ya ustedes pertenecen a la gran familia de la emisora Radio Club Online, hombre, que nos mandaron sus primeros dos temitas, donde son de sus primeros sencillos, ¿por qué no nos cuentan un poco también de pronto cómo están las presentaciones? ¿Qué presentaciones tienen próximamente? ¿Dónde van a estar la gente muy pendiente de ustedes para que esté ahí como apuntando a participar en los conciertos y apoyándolos? Bueno, nosotros normalmente manejamos las redes sociales, estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Los Calaveras, que es el fanpage, o Los Calaveras Pereira, que es la biografía. Ahí estamos publicando constantemente noticias. En este momento, en el mes de febrero, el viernes 8 de febrero, vamos por el sábado 8 de febrero, perdón, vamos por el Rude Street Fest en Bogotá, ya estaremos junto a Desorden Social de la ciudad de Bogotá, que es una banda de mucha trayectoria a nivel de escanto, estamos muy contentos. Vamos a estar allá en el teatro Los Sueños, en el chorro del que veo. Entonces, pues nada, los que estén viendo y que tengan posibilidad, amigos en Bogotá, contactos en Bogotá, allá estaremos en un parche muy bacán. Bueno, ya nos adelantaron un poco que están ya con la nueva producción, próximamente va a estar a hacer el lanzamiento y todo lo que tiene que ver con que toda la gente esté escuchando de esos nuevos temas. ¿De qué tratan las letras de esos nuevos temas que van a estar sacando en la producción? Pues a ver, nosotros los Calaveras siempre tratamos de tocar algo con sentido social, algo con sentido social, letras que tengan que ver con nuestro día pues normal. Tenemos temas ecológicos porque nos gusta también tratar los temas ecológicos y esta producción va basada en eso, más que todo a conservar la ecología, a la conciencia. Ese es el mensaje que queremos dar con este trabajo que vamos a sacar. Bueno, hombre, verdad que muchas gracias por estar, darnos esta entrevista y verdad que seguimos invitándolos a que sigan utilizando nuestro canal para esto, para hacer ese lanzamiento de la nueva producción. Les dejo para que le den un saludo a toda la gente que va a estar escuchando esta entrevista y con gente que salta pendiente Radio Clube ahí con los nuevos temas en la programación de nuestro canal. Bueno, muchas gracias a toda Radio Clube. Nosotros somos los Calaveras y queremos invitarlos a que sigan conectados a Radio Clube. Estén muy pendientes del lanzamiento del disco que va a ser en mes de febrero. Vamos al disco promocional, va a ser Cuidado al pasar y que va a ir acompañado de video y posteriormente que ya tenemos la producción del video de Miles de Barreras, que es un regécito muy sollado que lo grabamos en la Laguna de Lotún, en un paseo que tuvimos y esperemos que sea el agrado de todos. Ahora nos vemos, ¿todo bien? Todo bien.